en el retrete rosa arrancamos motores para nuestro primer programa vida performativas hemos invitado a que nos visite a la tierra de galla a henry accionista sueco nos hemos trasladado hasta la taragona de los iriones para entrevistar dar acceso a esa regla reconocido apropiacionista y artista y accionista para conocer en profundidad la plataforma apropiacionista y el museo archivo del sol el boek 861 en la segunda parte de nuestro programa hablamos de sociedades performativas y vamos a darte una herramienta que nos ha llegado de la mano de abogados en acción la acción es nuestra relación con todo o al menos así lo veía bruce lee que no andaba demasiado lejos de la afirmación de erwin goffman el mundo es en verdad una boda un mundo donde las relaciones humanas como en aquel teatro mundi luciodesco están basadas en la farsa de unos y otros farsa esta que vendría a ser el basamento de todo sistema social jorge michel del instituto de arte y comunicación de arcos en santiago chile afirma en su hipótesis para un arte poshistórico que la ambición declarada del arte acción es dejar atrás tanto el arte objeto simbólico patrimonial como la obra de arte atesorable y comercializable para unir el arte a la vida jamás me digas que lo sientes sin haberlo intentado porque siempre sueles hablar de más y es mejor para ti una de las razones que inició con acción o performance fue que uno sentía que yo podía comunicar todas las cosas con palabras o imágenes que faltaban algunas cosas en la comunicación pero cuando yo inicié a hacer acciones más en vivo eso llevó más de lo que yo quería comunicar entonces es más comunicación directa, estar hablando, comunicando con la gente no tiene el aspecto tanto de una obra que es hecho allá fuera de la vida normal cuando yo regreso desde latinoamérica porque yo me sentí que había mucho y también muchas conexiones entre los artistas no sé si es el estilo de Sudamérica o si es gracias a la performanceología pero de regreso se sentía que había mucho de ese espíritu también en España no sé si es gracias a las comunicaciones con Latinoamérica o si se pasó el mismo desarrollo cultural y interacción entre los espacios pero para mí parece que España al menos es lo máximo de acción en Europa cada ciudad casi tiene un proyecto más o menos formalizado con un poco de algunos años de historia después lleva otras cosas más independientes puede ser que España es el lugar para mí porque tiene una mezcla europea con latinoamérica con la historia, con la migración en nuestras direcciones es un poco raro que la vida al final inicia de tener un poco más conexión así porque antes para mí todo era como contactos nuevos, lugares nuevos, poca conexión entre ellos pero ya al momento me hice tranquilizar un poquito con el encuentro con muchas personas aquí en España porque siempre hay una sensación de estar entre cosas entonces todavía no me siento para nada en casa en ningún lugar siempre se está como que estoy aquí por el momento pero nunca es la casa al menos en el aspecto físico no sé, bueno siempre se está imaginando que esa es la búsqueda principal así de encontrar más en un lugar fijo con un lugar donde tenemos unas relaciones personales un poco más fijas que cuando eso es la temporalidad de Facebook, Ryanair y... que yo necesitaba en otra manera para interactuar más con el mundo en otra manera también aprender más de la cultura, de la humanidad y todo eso y allá me vinculó un poco más al arte pero desde el inicio era más iniciar con vídeo porque era los equipajes más grandes caros que puede prestar y todo era vídeo pero con acción dentro de esos pero yo siempre lo considero como vídeo paso a paso a paso y me cierres en eventos y cosas en vivo y al final quedo con eso como una de las actividades principales de mi expresión así personal con las redes de los contactos de estos van limpiando platos en Israel sacando basura en Helsinki quedo con una red internacional primera parte de mi vida después unos estudios fuera en Inglaterra y quedo con otra red internacional y con un español así más o menos yo puedo acceder a leer performance el guía en la red de newsletter online y iniciamos a colaborar con algunos artistas que encontrón MySpace allá intercambiamos material mostramos proyecciones en Suecia y ellos por otro lado y por accidente digo no, no accidente pero mandó una aplicación a Italia por la residencia y lo aceptó me fui allá por accidente encontró otros artistas y yo quedo con un periodo muy italiano y lo mismo casi pasó con el inicio del periodo de Latinoamérica Pariós, Pariós Pariós Pariós, Pariós llegó una invitación y después mandó una propuesta por convocatoria pero esa convocatoria me aceptó pero no había plata y la plata tardó en medio año entonces para mí era perfecto porque el otro proyecto era un poco antes el segundo proyecto así salió a Sudamérica con muchos de los contactos de las colaboraciones vía internet, había una red bastante grande en Latinoamérica el plan era estar fuera de Suecia unos dos meses máximo y después con iniciativa accidente, suerte todo continuó pero con tantas cosas en la cabeza después de ese periodo me paró muchísimo de regreso a Suecia por el cambio cultural que la gente denueve mi red social, la familia que nos interesa mucho en encontrar tu performance mientras en Latinoamérica siempre puedes hablar directo con la gente y recibir relaciones entre esas áreas y por eso todos los amigos son un poco en diferentes lados si para, me voy a perder mucho de la vida anterior porque eso solo puede continuar de existir se va continuando, colaborando viajando, encontrando con esa red de esos grupos sociales porque mi visión probablemente era de viajar unos años y no tenía casa fija para juntar suficientes contactos para tener la posibilidad de parar en un lugar desde allá iniciar organizar eventos imitar artistas o que yo mismo llegó a nivel más reconocido nada de eso pasó todo de mí falta algo con los años o un cambio de vida o algo así entonces ¿qué sucede cuando el papel principal del actor del Teatrum Mundi corresponde a un artista de acción? una disciplina donde arte y vida transcurren de la mano por las vías de un tren que discurre en la no historia una realidad creativa donde lo efímero y sus localizaciones mantienen un peso inobjetual apabullante Walter Benjamin dejó escrito en su libro Eviden la posible arribada de un tiempo ahora reservado a una humanidad emancipada dicho que puede ser interpretado como un tiempo en el que no hay separación entre el arte y la vida una vida que no quiere verse extendida ni sustraída por inciertos trascendentalismos ese tiempo ha llegado y yo no encontraba las palabras mientras observaba que nada se perdía solo se transformaba la biografía notorizada de nuestras vidas de tantos y tantos momentos de todos aquellos entonces cada día tú puedes recibir un sobre y en ese sobre puede haber 40 cosas diversas incalificadas por lo tanto estamos hablando de un arte periférico un arte que en muchas ocasiones transgrede la ley y un arte que un arte que traspasa fronteras este archivo museo es ante todo un centro de creación que refleja el espíritu del meilar o del arte correo buscando una respuesta y el cielo porque yo entiendo que el meilar es una actitud en el arte vivir el arte como un juego en su aspecto más lúdico posible ver que es un sitio donde cualquier cosa es posible perfectamente factible que Alibaba y sus 40 ladrones se instalen y al mismo tiempo reconviertan la amaldad en bondad a través de la a través de la creatividad entonces tenemos dos plantas en la primera planta es esencialmente de archivo aquí es donde cada meilar artista tiene su propio expediente y estamos hablando de unos mil y pico meilar artistas de los cuatro continentes que en total tienen unas siete mil obras y una segunda planta que es más bien de tipo expositor se puede contemplar una rebanada de pan que fue metida en un buzo con su sello correspondiente y su indirección correspondiente su placito y su lácteo esto es una idea de cómo simplemente lanzando o metiendo una cosita en correo pueden pasar los secretos los secretos nos quedamos en 1965 antes del mayo del 68 tendría yo unos 17 años empezaba a leer periódicos y una tentación muy habitual de todo ser humano es dibujar en los periódicos los bigotitos las orejitas y tal se ha convertido en una actividad una actividad más o menos regular entonces ya no solo pintaba los bigotitos las orejitas sino que era uno solo tal empecé a hacer cosas con los periódicos y de ahí cuenta hacían mis carpetas de periódicos entonces yo ya era un apropiacionista ¿por qué era un apropiacionista? porque yo me estaba apropiando de los trabajos de otro para hacer mis propias creaciones eso es apropiacionismo no es plagiarismo eso es lo que yo realmente hacía en 1976 sale un periódico que es El País entonces El País en aquellos tiempos era más o menos independiente todos los periódicos tienen su aspecto de manipulación pero bueno dentro de lo que había por entonces ya me parecía bien o sea mi intención con respecto a la prensa siempre ha sido leer y ver y oír varios canales y llegar a mis propias conclusiones 2012 estamos hablando de 35 años pintando en los periódicos yo me leía el periódico en la cafetería se acaba abría mi bolso sacaba bolidas fotocortulador y tal y empezaba a dibujarlo porque tenía que ser en la cafetería no podía ser en otro sitio era en la cafetería y en directo así que todos los días y tenía una motivación muy clara es que yo me levantaba por la mañana y me hacía ilusión el juego completo el juego completo era el café con leche con el bollito tarta y almacena café con leche bollito leerme el periódico y dibujar el periódico si me faltaba algo de eso no era lo mismo si tenía todo eso entonces yo me levantaba la cama con ganas ya empezaba el día con ilusión la faldera maravillosa entonces pasó una cosa muy curiosa y es que un técnico de cultura del ayuntamiento vino para aquí que me quería invitar a una exposición aquí hiciera una exposición no sabía qué tipo de exposición quisiera quería que yo hiciera empezó a mirar hasta que descubrió 200 rollos de papel 200 rollos de periódico sintió curiosidad por ver que había dentro de esos rollos entonces se encontró con la prensa gráfica obsesiva apropiaciónista me invitó a la exposición en el antico ayuntamiento basada en la idea de los dibujos en periódico ahí ya fue otro cambio porque a raíz de ese cambio yo me lo tomé de otra manera y en vez de ser ahora dibujo ahora ya son pintura sobre periódico otra cosa que es el arte entender el arte como un proceso total como un proceso no como un proceso parcial limitado en el tiempo y en el espacio y en la técnica sino algo que yo no puedo entender el arte no puedo entender hacer una obra artística y que no piense en música y no piense en el espacio y no piense en sonidos y no piense en mil cosas quizás no lo aplique en un momento dado pero estoy abierto a que todo eso pueda pasar y eso se acerca mucho más a la performance y yo creo que la performance hoy en día es algo es probablemente la corriente artística absolutamente contemporánea porque va dentro de ese terreno el terreno del lenguaje universal el terreno de la experimentación y el terreno del arte total la idea que tengo es que todos llevamos dentro un performance y yo creo que en España somos especialmente expresivos pasa igual que con los italianos somos muy expresivos muy gesticulantes que ya casi estamos comiendo y en los postres siempre hacemos teatro siempre es raro una comida entre españoles entre italianos que no acabe con una especie de escenificación por lo tanto yo el futuro lo veo brillante en el momento que ya nos te encorsetan y te dicen que el arte performa el arte te lo cuadriculas y entonces es que me tengo que quedar aquí en tanto en cuanto se deja libertad de actuación yo creo que el futuro es muy brillante vale ahora me queda claro que una persona puede pasar viajando toda su vida con una mochila a la espalda como si de una actitud vital se tratara y también soy capaz de entender que alguien pueda pasar 35 años de su vida interviniendo las hojas de un diario pero ¿es antes la sociedad o es antes el individuo? ¿la sociedad es performativa o es el hombre performativo? sociedad performativa la sociedad performativa es aquella en la que las disciplinas se encuentran rodeadas de una actuación espaciotemporal que las justifica y las sitúa exactamente como ocurre dentro del arte contemporáneo durante las últimas décadas se estuvo hablando de la sociedad de la sociedad de la información y muchos antropólogos y sociólogos durante el último lustro hablaban sin cesar de la sociedad líquida pero algo sucedió del 15 de mayo del año anterior del 2011 que de alguna manera daba un salto cualitativo y cuantitativo en la sociedad trayendo a la palestra una nueva sociedad que podríamos llamar sociedad performativa la sociedad performativa es aquella en la que las disciplinas se encuentran rodeadas de una actuación espaciotemporal que las justifica y las sitúa exactamente como ocurre en el arte contemporáneo una sociedad performativa es aquella en la que sus miembros participan activamente y con conciencia que pasa a refrendar con sus actos su ética y su moral aunque también podremos decir que la mayoría de los individuos entregados a una disciplina determinada son a la vez performers a menudo y sirva como ejemplo un cocinero además de cocinar tiene que firmar libros dar discursos hablar en la radio salir en televisión nosotros creemos que ha llegado la hora de posicionarse performativamente en este gran circo de que es nuestra sociedad actual y queremos con ello tener la oportunidad de experimentar y ser partícipes de actividades con impacto positivo para este mundo y ser constructores de una sociedad internacional performativa en dignidad paz libertad y derechos yo no soy jurista ¿verdad? pero eso que dicen del respeto a las leyes yo respeto a las leyes según sean respetables o no sean respetables la ley siempre incluso las justas son la encarnación de la voluntad del poder unidas a los bruscos y rápidos cambios que se están sucediendo un drama más las cifras de los desahucios en España los procesos que derivan de desahucios presentados en el territorio español en los distintos juzgados encargados de su funcionamiento aumentaron en el tercer trimestre de 2011 un 14,2% más que en el mismo periodo del año anterior llegando a totalizar 10.869 casos según informó el Consejo General del Poder Judicial entre abril y junio de 2011 se habían registrado 16.464 desahucios una cifra muy superior a los 34.459 del mismo periodo de 2010 y que sin duda seguirá creciendo en 2012 aumentando el drama social de cientos de miles de familias empujándolas a la masa absoluta de las pobrezas una total e impune violación de los más básicos derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta Magna Española la Constitución pues bien mientras investigábamos esta cifra nos llegó a la redacción de El Retrete Rosa una carta de abogados en acción que arroja un poco de luz ante tanta sombra y que nosotros pasamos a divulgar medidas legales contra los desahucios el banco embarga la vivienda familiar y dependiendo del precio que dicho banco consiga en la subasta el embargado sigue debiendo lo que el banco cree oportuno y de por vida cuando las subastas quedan vacías que es lo que está pasando como norma el banco se queda la propiedad a menos del 50% de su valor continuando con el reclamo del 100% al embargado y pudiendo revender esta propiedad por el precio que ellos estimen oportuno con un 50% de margen una gran estafa hoy os vamos a explicar un modelo legal que un banco no te va a contar pero que nosotros si lo vamos a hacer modelo por el cual se pierde de igual manera la propiedad pero no te pueden echar de tu casa en cuanto una persona ve que no va a poder pagar su casa automáticamente le hace un contrato de alquiler a su mujer suegra hijo hermano o a quien pueda por el valor de 1, 5 o 10 euros con una duración indefinida de 50 o 100 años cantidad únicamente simbólica el contrato debe estar a nombre de alguien que no figure en la hipoteca y debe estar pasado legalmente por el registro de la propiedad en el momento del embargo la propiedad figura en el registro a nombre del hipotecado pero figura como una propiedad con inquilinos resultado del embargo la titularidad de la propiedad cambia a nombre del banco el domicilio continúa teniendo inquilinos con esta maniobra perderíamos la propiedad y continuaríamos debiendo la hipoteca pero tendremos que pagar a nuestro nuevo casero por nuestro expiso 10 euros al mes y de por vida ya que ellos no dan soluciones nosotros los buscamos aquí tenéis una gran arma cuando legalmente no pueda seguir usándose buscaremos más medidas de guerra para tiempos de guerra abogados en acción no obstante y pese a lo idílico de lo anunciado nos parece que queda un hueco legal cualquier juez podría tildar el contrato por vicio de nulidad pero también hemos encontrado una solución para ello automáticamente y una vez que hayas solucionado legalmente el contrato de arrendamiento cambia tu residencia legal a cualquier otro domicilio de cualquier otra ciudad para poder demostrar que tú no vives allí simplemente la arrendaste hoy en ruralidades hablamos del neoruralismo una forma activa de vida un fenómeno de migración de las ciudades a las zonas rurales la vuelta al entorno rodeado de naturaleza y que invita a una filosofía de vida personal y única durante los últimos tiempos una gran cantidad de personas están volviendo a la naturaleza volviendo al pueblo volviendo a las realidades rurales una nueva realidad social que ha encontrado en la agricultura ecológica de la zona la venta directa al consumidor y una alimentación alejada de transgénicos grandes superficies y grandes desplazamientos una de sus mayores bazas el trabajo en cooperativas de explotación y producción autogestionadas sin presencia de entidades bancarias crediticias o financieras comercializando los productos a un precio justo bajo autogestión cooperativa el trabajo en red de iniciativas de economías solidarias y de monedas sociales integrando sociolaboralmente a personas excluidas buscando las raíces ancestrales que les ayuden a establecer relaciones de conexión y armonía con la tierra permitiendo así sembrar semillas de humanización mediante la observación y el trabajo sabemos que no podemos invitarte a que cojas tu maleta metas tu vida y desaparezcas de la ciudad y probablemente del entorno en el que llevas desarrollando este tiempo pero ¿sabías que bajo el asfalto de tu ciudad hay un huerto? y no, no te estamos invitando a que salgas con el martillo percutor y taladres las calles donde los coches rugen pero podemos invitarte a que crees un huerto ecológico en tu propia casa en tu terraza en tu ventana el cambio empieza plantando una semilla planta un huerto en casa en la ventana en la terraza en una maceta en una bolsa en papel en elástico donde quieras registra el proceso de crecimiento vegetal y envíanos el vídeo si ya lo tienes o mantienes el puerto o estás interesado para participar en el aniversario escríbenos en tu mail ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!